Erdizca, dobla, erdizca de taíno, erdizca de la huelga, Sote, erdizca, dobla, erdizca, erdizca, dobla, erdizca, Erdizca, dobla, erdizca, erdizca, dobla, 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 erdizca, dobla ¡Gracias! 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 Verdezca el aire Esquim, 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 verdezca el aire ¡Aquí ya me da un minuto! ¡Sipiente! ¡Aquí ya me da un minuto! ¡Aquí ya me da un minuto! ¡Aquí ya te abbiamo aprendido! ¡Ic Mana! ¡Señora! ¡Aquí ya me da un minuto! ¡D为an que te va abrán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!